El agua, el batido, la bebida, el café, la cerveza, el chocolate caliente, la coca-cola, la coca vierta, la gaseosa, el jugo, el jugo de naranja, el jugo de manzana, la leche, la leche de soya, el té, la tequila, la cecera de té, el vino, el vino rojo, el vino blanco, el vino, beber, tomar, tragar, el alcohol, el vino.